Hola Raiders, bienvenidos a Snowboard Rates, hoy les traigo un vídeo para todos aquellos que tienen miedo a coger mucha velocidad y no saben cómo frenarse adecuadamente y con control así que aquí van algunos tips de otro vídeo. Bueno pues la primera manera para frenarse si tienen miedo a coger velocidad y recién empezaron a hacer el snowboard es hacerlo con la falling lift que simplemente es ir deslizándonos con el canto de talones o el de puntas y parar cuando queremos. Ir practicando esto es muy importante para cogerle ese feeling al canto saber cuánto es la presión que tengo que aplicar para frenarme y no seguir deslizándome por la pista. Así que tengo un vídeo también de cómo se hacen estos primeros pasos con la falling lift, lo voy a poner por aquí arriba pero de todas las formas también los voy a linkar en la descripción y así no se pierde ninguno de estos tips. Así que eso sería el primero, frenar bien mientras hacemos la falling lift tanto del canto de talones como de puntas. Por lo tanto para hacer esta frenada tanto del canto de talones como de puntas mientras nos deslizamos de la falling lift es necesario que apliquemos la presión correcta en ese canto. Aplicar fuerza dentro de la bota si nos frenamos con el canto de puntas será con la presión en los dedos de los pies en nuestras puntas de los pies y si frenamos con el canto de talones la presión se aplicará en la zona del talón. La segunda manera para frenarnos es practicar los giros en jota o semigiros le diría yo que es intentar mantener un recto con el snowboard tabla plana y frenarnos cuando queramos cuando empezamos a coger velocidad nos frenamos pero también hay que practicar dejarle correr dejarnos deslizar con el snowboard con la tabla plana y no coger miedo enseguida y querer frenar ya sino hacer el giro con jota un poco de espacio para ser conscientes del canto al que nos vamos a... con el canto que nos vamos a frenar y enrecer presión en ese canto. Por lo tanto hay dos maneras de practicar los giros en jota que son tabla plana, voy recto, me dejo llevar por la pendiente y poco a poco iré metiendo ese canto de las puntas y eso hará que dibujemos como una especie de jota o una jota al revés tanto del canto de puntas como con el de talones. Para frenarnos con los giros en jota de talones el mismo procedimiento me dejaré deslizar con el snowboard con la tabla completamente plana y poco a poco iré metiendo ese canto de talones primero siempre señalando con el hombro esto también lo explico en cómo hacer tus primeros giros con el snowboard también lo voy a linkar aquí abajo es un vídeo muy importante y un poco más detallado de cómo aprendernos a frenar con ese tipo de giros y bueno y como última manera para frenarnos bien y con control con el snowboard es ya con un nivel más intermedio cuando somos snowboarders un poquito más expertos que ya sabemos hacer el cambio más o menos de puntas a talones cuando lo solemos empezar a hacer tendemos a coger mucha velocidad y no sabes cuando frenarnos así que creo que es un buen consejo empezar a hacer por ejemplo hago dos eses y freno del canto que me toque si estaba haciendo si me toca a canto de puntas pues frenaré con el de puntas y si no pues con el de talones haré dos eses me frenaré con el canto de puntas bien frenado bien poco a poco y luego del otro lado haré dos eses más dos giros enlazaré dos giros y pararé con el canto de talones eso nos ayudará a coger confianza para pararnos cuando queramos y sea necesario recuerden que como repito siempre el snowboard no es un deporte que se aprende a hacer en un día ni mucho menos es cuestión de práctica siempre lo digo y lo voy a repetir todos estos vídeos de cómo aprender a hacer el snowboard en una hora en un día o lo que sea no son reales no es verdad al final un deporte lleva esfuerzo y práctica cualquiera el snowboard o cualquier otro deporte que ustedes practiquen ya lo saben todo lleva su esfuerzo y tiempo necesitamos tiempo para aprender a hacer el snowboard tengan en cuenta también que todos estos tips que doy en este vídeo son muchísimos más importantes que no saber ir rápido por la pista porque la persona que sabe ir rápido por la pista luego no se sabe frenar lo importante es tener control y saber frenarse con el snowboard es mucho más importante que no que ir a tope y luego pegarse un un golpe con toda la gente que está allí esperando a una cola de un silla por ejemplo es importante aprender a tener control para saber esquiar bien creo que es muy necesario así que nada si les ha parecido útil recuerden dejarme su like sus deditos arriba y les veo en el siguiente buenas curvas